¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y remera de Tom Hiddleston, que es la misma onda de la que tenía puesta de Santa Ana el otro día y como ves, en 15 minutos tengo mi reunión, que no debería ser más de media hora, incluso creo que es menos el día de hoy, así que cuando termine eso, voy a salir ahora sí, ya estoy peinada con el pelo seco, cambiada abrigada, tengo mi riñonera con la tote y nos vamos para Boots a ver lo que tengo que comprar a ver cómo está la calle, a ver qué onda la situación en Brighton no pareciera que haga tanto frío afuera el día de hoy, así que me voy tengo dos remeras igual abajo, el busito y la campera, pero yo creo que vamos a estar bien, y aparte como ya les dije no está lloviendo, y el cielo actually está celeste, así que 10 de 10, miren qué lindo eso que pusieron ahí este lugar estuvo cerrado un montón de tiempo porque habían matado a alguien ahí, pero no está re lindo, che, Boots, es un quilombo para hacer Boots, sorprendido con la cantidad de gente que hay, ¿dónde debería estar esto? yo vine a buscar hairspray y cosas para el pelo ah, hairspray es este y un protector térmico así que voy a ver cuál es está este de PO5, que es el que tenemos funciona, cumple con su prometido pero está 5.60 y está el de 3M que supongo que cumple con lo mismo y está 3.99 creo que me voy a llevar este y si no está, la versión pequeña la versión pequeña me da una ternura sale 99 centavos ah, qué lindo porque después glute no tiene, me parece got to be en realidad antifreeze curling volumizing no bueno creo que voy a ir con esto llegan a ver las luces, ¿no? quedan re linchel el atardecer no se ve como se ve en la cámara oh, vivo quiero decirles, eh pero las luces están bueno corre un niño ok no, no, no no les puedo explicar el caos que era Boots o sea, realmente parecía que hoy estaban regalando algo ahí adentro de la cantidad de gente que había por cómo se estaban comportando ahí adentro de la manera que me empujaron adentro de Boots y encima no sé se ve que abrieron todos los perfumes que había en la parte de perfumes y había una mezcla de olores ni bien entras, te noquea y la calefacción estaba al mango y la gente estaba también un poco alterada entonces como que la alteración se contagiaba entonces no había nadie medianamente tranquilo pero bueno nada pude conseguir lo que necesitaba que básicamente era el fijador el hairspray y el protector térmico bueno, lo volví a leer porque yo estaba viniendo y dije ¿habrá agarrado lo correcto? y sí protect spray deep defense hoy 13M no es un chivo y después pasé por Sainsbury dije ya que estoy acá no voy a ir hasta Aldi total y compré huevos que necesitábamos eso ya está ah, y compré también en Boots que quizás les interesa por si no sé quizás les interesa mi prima me pidió que le lleve tampones con aplicador porque allá en Argentina no venden por el plástico pero en vez de eso Julie me dijo existen unos que son reutilizables tipo el aplicador y estaba este en Boots que es de la marca Lil Let Reusable Tampon Applicator es un aplicador reutilizable que está hecho ¿dónde dice esto? no dice pero no tiene látex ni BPA que es lo importante no sé bien de qué debe ser pero debe ser como de una silicona tipo la silicona médica o la misma que se usa para la copita está hecho el aplicador no lo voy a abrir ahora porque es para mi prima y se lo voy a llevar pero existe tal cosa y este viene con unos tampones orgánicos de algodón hecho en no sé dónde pero bueno lo que importa es el aplicador que es lo que le voy a llevar me interesa saber que existe una alternativa a los aplicadores que usas y tiras así que nada ese es el haul de hoy son las 4 y 5 tardé media hora más o menos entre que salí y volví así que espectacular voy a hacer un par de cosas del trabajo porque no hice demasiado hice pero no no mucho así que me voy a sentar a hacer un par de cosas del laburo y después cuando venga Juli nada merendaremos y nos prepararemos porque después más tarde vienen las chicas y nos vamos a a algún lado así que los mantengo al tanto en lo que sea bueno está todo ordenadito saqué la ropa de ahí acomodé un poco eso probablemente lo metamos en algún otro lado la mesa está limpia y sin nada arriba el sillón está medianamente acomodado esto está acomodado esto acá ya está limpio y acomodado hay que guardar eso cuando esté un poco más seco y el baño también está limpio y ya está todo listo y ahora está viniendo Juli y cuando llegue nos encontramos abajo que vamos a ir a tirar todos esos cartones y la basura bueno vinimos a tirar los cartones llegó Juli y hay que venir a estos tachos que dice recycling mix recycling así que ahí se va una primer tanda de cartones y vamos con las otras que asco que asco si esto es realmente asqueroso pero bueno ya está done hemos ido a comprar provisiones para hoy pero esa Mika va a tomar esto que no sé qué chota es Martini y esto si Martini se llama si pero es vodka y este que es de el del flower menta y lima veremos y papitas y maní que no enfoco pero bueno se saben lo que es hoy hemos cenado hemos terminado de acomodar nos hemos cambiado yo me puse esta remera nueva que compré en H&M con mis pantalones negros y las Converse y Julie que tenés puesto contanos una pollera las vans las vans medias y este topcito de ¿qué estás tomando? cerveza ¿cuál? vamos a mostrar Cruz Campo de Sevilla tío esta no sé está buena está buena y estamos esperando a las chicas me hace acordar de la Quilmes si te soy sincera y nada estoy acá al lado del radiador para que vean que si esto está prendido no hace frío estoy de remera más corta no es tan terrible claro si Macri me decía que está mal pero bueno nada no importa hola hemos salido vinimos a Revolution ¿encontraste a alguien? feliz cumpleaños muchas gracias habla acá como una conferencia de prensa ¿qué querés que diga? no nada lo que quieras decir lo decís acá he llegado a los 28 años sigo viva muy bien felicitaciones muchísimas gracias sigo viva 28 años no todos no todos no podrán podrán no no podrán y estamos acá con Lu hola buenas buenas hola aparecen todas acá y Yuli también hola bueno pero sí eso era obvio así que nada estamos esperando para entrar hay mucha fila y no entend hasta arriba hay como una crisis ok hay reggaeton eso era lo único que nos importaba en este momento estamos volviendo acá con Yuli ya estamos en un área donde no hay tanto quilombo la noche de reggaeton no fue una noche de reggaeton hoy había una fiesta privada donde suelen pasar reggaeton y en la pista principal el DJ dijo voy a pasar música pero con la peor de las ondas voy a poner la top 50 de Argentina y listo ni siquiera porque si hubiese puesto el top 50 de Argentina lo hubiésemos pasado mucho mejor con esa música pero él agarró y dijo voy a ser lo más ecléctico posible y no estuvo bueno nos pasó guaca guaca nos pasó guaca guaca en inglés y la gente lo bailaba y cantaba como si fuese el hitazo del verano y después puso pepas quilombo la pasamos bien porque entre nosotras la pasamos bomba nos cagamos de risa y eso y ahora estamos volviendo está lloginando me cagada de hambre por alguna razón y es el bajón Miki quiero devorar algo hay papitas en casa tenemos que abrir el advent si hay que abrir el advent ay dios santo bueno pero nada fue una gran noche la salida de chicas 10 de 10 at christmas time debería haber salido con esto igual no porque no veo nada no tengo voz no y eso que no es que sabes que es tengo sueño si eso no me pasa porque no gritamos ni siquiera pudimos cantar un montón porque no nos pasaron temas que requieran que gritemos y cantemos y tampoco tomé tanto me tomé dos botellas de cerveza que es casi un litro dos para cuánto tiempo tienen 6.60 cada uno o sea lo que es una pinta me tomé dos pintas de cerveza lager lo cual me pone más en pedo que una hipa y después me tomé una hipa es más el sueño que tengo si porque es viernes porque me desperté a las 7 de la mañana ¿entienden? y son las 3 de la mañana del día siguiente y todo el mundo bailando ¿está? pasaron bailemos pero la pasamos re bien igual sí las chicas son lo más le pusimos la mejor onda nos cagamos de risa realmente la pasamos muy bien las chicas son lo más que los hombres no vuelvan y la amiga de Lu que vino también una reina que se quede acá literal no vuelvas no te vuelvas a Alemania literal pero nada no la pasamos re bien las chicas son realmente lo más Rafa te amamos un montón y te extrañamos pero la verdad que we are girls girls y nos vamos a ver en Argentina con suerte ojalá sí ojalá podamos arreglar y nos vamos a ver no vamos a ver a Juli ni a Juanchi vamos a dejar esa aclaración en algún lado de la internet lamentablemente no nos da el tiempo no y los chicos no vienen a Buenos Aires si quedan en Bariloche para las fiestas y nosotras nos quedamos en Buenos Aires y la cantidad de planes que tenemos no nos da el tiempo intenten para ir a Bariloche lo suficiente así que nada la próxima será los extrañamos con todo nuestro corazón y cuando le contamos a Juli que compramos el pasaje fue como no no vamos a ver y Juli dijo y yo no voy a Buenos Aires así que bueno así que quedamos ahí un poco en el medio pero nada aclarando sus dudas vamos a abrir esto nueve ¿no? sí nueve bolita blanca uuu y acá ¿qué tenemos hoy? ¿qué tenemos hoy? y si hacemos un muñeco no tiene que ser un muñeco les vamos a jugar amén igual no me voy a comer las papas fritas pero tengo que darme sí, obvio si yo también me caigo arriba del árbol no, intentemos que no ¿les gusta mi primera? sí, ya lo habían visto igual bueno, de vuelta ¿la mía? ¿qué onda? miren tienen tres estrellas ¿saben por qué? ¿cómo está? y la fico bueno vos estás a verlo ¿se va a ir a dormir? no damos más nos vamos a dormir así que suscríbanse denle like comenten y compartan y hay que sacarse el maquillaje síganme en mis redes sociales sáquense el maquillaje antes de dormir pónganse cremita y nos volvemos a ver mañana les mando un beso enorme bye bye